Hace una semana cuando estuvimos en Rawson, lo lamentable de esa semana fue lo que nos pasó ahí en casa de gobierno donde tuvimos que quedar un par de horas porque justamente la negociación, el ministro había salido, no tuvo respuesta y bueno, tuvimos que quedarnos esperando. En esa reunión lo que sí se acordó, no se firmó nada para ningún trabajador, lo que se acordó era lo que se terminó de firmar justamente la semana anterior, que era la regularización de lo salarial de lo que hace la 1987, que el rango 1 y 2 que se le debía a una masa, que lo estarían cobrando mañana, el 20 de mayo, y el resto de los rangos se pagarían cuotas del 20 de junio en la primera, el 20 de julio la otra cuota. Y justamente ahí lo que nosotros resaltábamos en esa reunión, era como prioridad, era poder tener un adicional, un aumento al básico o un adicional remunerativo justamente para la auxiliar y la educación, que son los compañeros y los trabajadores más postergados. Como mínimo, como mínimo lo que le estábamos pidiendo al gobierno y lo que le estamos pidiendo es un 50% de un básico de un auxiliar, neto, con los descuentos de bolsillo, que el compañero auxiliar pueda tener un 50% mínimo, que estaba entre 11.000 pesos, pero que ese adicional justamente sea blanqueado, sea remunerativo, que no es que quede negro y que después quede fijo, sino que lo que estábamos pidiendo es que ese adicional también sea móvil. A lo que el gobierno, y le decíamos, para los auxiliar y la educación, como también para los compañeros trabajadores de la vieja ley 1987. Porque son sectores postergados, son sectores que no tienen convenio colectivo de trabajo y que no existe ningún otro adicional que pueda sumarle a lo que hacen su sueldo. Y bueno, el gobierno lo que ahí nos, justamente, bueno, se levantó la mesa y se quedó para la semana esta que se está llevando adelante, donde se continúan las negociaciones, pero hasta la fecha no se ha cerrado nada. Nosotros seguimos sosteniendo ese porcentaje y el gobierno, justamente, mañana, donde está la otra, se pasó un cuarto intermedio, donde mañana se estará discutiendo esto que es lo que estamos pidiendo nosotros. Entonces, aparte del aumento salarial, aumento no, sino una recomposición salarial. Lo que se está pidiendo también es el cumplimiento del pase a planta de los monotributistas, que ya hay un expediente armado, que se recaratuló también ese expediente y que todavía sigue dando vuelta y falta la decisión del gobierno. ¿Y los auxiliares, entonces, siguen medidas de fuerza? Sí, se sigue con medidas de fuerza desde la seccional, porque fue una decisión en una asamblea que se hizo aquí y también a nivel provincial, que está hasta el día de mañana, inclusive.